Bueno, vamos entonces ahora a hablar sobre los trastornos para el aprendizaje de la escritura, ¿vale? O disgrafía. Ahora, recuerden, el nombre que aparece en los manuales diagnósticos y el nombre clínico que se usa actualmente es trastorno para el aprendizaje de la escritura. Bueno, en realidad es trastorno para el aprendizaje con alteraciones en la escritura, ¿no? De acuerdo al DCM-5. Y en mucha literatura, comúnmente, para no escribir un nombre tan largo, lo que se usa es la palabra disgrafía. ¿Bien? Tal igual que con la dislexia, pues hay personas o un grupo de personas y principalmente educadores que prefieren que no se use el nombre corto porque también conlleva a varias como estereotipos. ¿Qué es la disgrafía o trastorno específico para el aprendizaje de la escritura? Entonces, es un tipo de trastorno de aprendizaje de las habilidades académicas en el cual, estando normal el nivel intelectual, el coeficiente intelectual, y sin alteraciones neurológicas, las personas tienen desafíos considerables, significativos, que comprometen su desempeño académico o su funcionalidad cotidiana para escribir. Por lo general, y en la mayoría de los casos, se presenta concomitante o conmórbido, con dislexia y discalculia. Principalmente en los casos que es con alteraciones fonológicas. Bien. Estadísticas sobre la disgrafía no son tan claras como con dislexia. La dislexia es altamente estudiado, mientras que la disgrafía no. Por lo tanto, hay muy pocos estudios que hayan explorado qué proporción de los niños pueden sufrir de esas alteraciones en cada país. En algunos estudios en Norteamérica, que son un poco viejitos, por allá de la década de los 90, o comenzando el siglo, hablan que está alrededor del 3%. Es un poco menos que la dislexia, pero también es un porcentaje alto. Y muchos de estos se componen, aquí vemos, por algunos problemas de caligrafía. También hay muchos problemas ortográficos. Recuerden que la poca transparencia que hay en el inglés, entonces también es difícil escribir desde la conversión fonema-grafema, porque cómo suena es diferente cómo se escribe, ¿no? Pero no tienen tantas normas ortográficas como el español. Entonces, el español va a ser muy desafiante para la escritura. Hay muchas, hay muchas, o sea, exige un aprendizaje, principalmente palabras irregulares y reglas ortográficas en el español, ¿no? O sea, escribir en español no es fácil. Hay muchas reglas para escribir. Y hay muchas palabras homófonas y demás. Y este sería el porcentaje para composición escrita, ¿no? Bueno, en Colombia hay un estudio, uno de los pocos estudios, es un estudio que se hizo por allá en el 2008, creo, en Barranquilla, que es un estudio que tiene muchos problemas metodológicos, solo se hizo con poquitos niños de colegios solamente privados. Entonces, no, esto no es el reflejo de todo Colombia, pero pues ese único estudio nos habla de un 3.2%, ¿sí? No tenemos estadísticas confiables, no sabemos cómo esté el panorama en Colombia y en Latinoamérica. Se necesitan más estudios, se necesitan mediciones más confiables. Y lo que pasa es que diagnosticar o medir disgrafía es mucho más complicado que dislexia, ¿sí? También es más complicado evaluar la grafía que evaluar la lectura, ¿sí? Hay menos pruebas, hay menos evidencias y menos consenso. Además, pues las personas por lo general, los profesores, los papás y la sociedad no le presta tanta atención a la escritura como a la lectura, ¿sí? Entonces, muchos problemas de caligrafía pasan como encubiertos, como mala letra, ¿sí? O ortográficos pasan como, ay, sí, usted y su papá y todo el mundo tiene mala ortografía, ¿sí? Entonces, bueno, ya les dije, no sé decir mala ortografía, ese fue el problema. Tienen problemas disortográficos, ¿sí? Y lo otro es que muchos de los problemas disortográficos o de bibliografía son concomitantes, son comórbidos con TDAH y con trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, cerca del 60% de los niños con esos trastornos también tienen alteraciones en la escritura. Bueno, ¿cómo se debe diagnosticar o qué se debe tener en cuenta? Primero, tienen que haber alteraciones significativas y académicas y duraderas. O sea, definitivamente tiene que haber una ejecución inferior al promedio de sus compañeros, o sea, de los niños de la misma edad y nivel académico, educativo, ¿sí? Debe haber, y esas alteraciones no deben ser pasajeras, no es que en ese momento estuvo a bajo rendimiento, pero antes iba bien, ¿no? Tiene que ser algo, va a haber una historia y tiene que seguirse repitiendo. Debe haber un CI normal, no daños cerebrales, retardo mental, trastornos montores, no alteraciones ambientales o educativas y sin problemas afectivos, es decir, es específico, ¿no? Todos los recuerdos criterios, exclusión, especificidad, ¿sí? Y discrepancia, que eran los tres criterios de los trastornos del aprendizaje que vimos. Te acuerdas al DSM-5, es necesario especificar en qué ámbito de la escritura están los problemas. Si es en la ortografía, la precisión ortográfica, si es en la precisión gramatical y la puntuación, o si es en el aspecto caligráfico, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Pues es que es la pregunta de mi, de mi, de mi tarea. Dale, 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 claro, esa es la idea. Bueno, tengo la inquietud de lo siguiente, bueno, el profesor ahí dice que ahí aplica, digamos, que es un tema de un CI normal. Tengo la inquietud porque mi hijo está con un CI, o sea, está entre un parámetro de un CI muy alto, ¿sí? Ah, bueno, normal o superior al normal, puede ser. La neuropsicóloga que lo vio y otro psicólogo que luego lo evaluó también posteriormente, indica que él tiene una caligrafía muy regular. Entonces, eso fue pues producto de muchos temas escolares porque se quedaba atrasado en el dictado, en el tema del copiado, no tiene como mucha agilidad. Sin embargo, por ejemplo, cuando él escribe en el celular o cosas así, él procura tener atención con el tema ortográfico y con su redacción. Pues él tiene nueve años, pero él trata de ser muy claro. Pero me decían que, por ejemplo, el tema de la escritura era un tema que era muy característico en ese diagnóstico de CI muy alto. ¿Esto a qué se debería? No, no es cierto. No, no es cierto que los niños con CI y alto tengan mala escritura. No, pues simplemente, lo que te digo, hay que mirar el perfil, el perfil cognitivo. Es decir, cómo, entonces, es probable que, pues, él tenga un neurodesarrollo un poco particular por genética, por lo que fue su infancia, por diferentes factores, ¿sí? Que lo lleven a que tenga muy, le vaya muy bien en tareas de procesamiento de información o verbales, que es lo que más le da puntaje el CI, si es con, depende con qué lo hayan evaluado, si es con WISC. Y que, y de pronto, lo mismo que te digo, sus habilidades de organización espacial y motora no son tan buenas, ¿sí? De pronto no le va bien tan, también en, en, en deportes, ¿sí? O sea, aspectos que tengan que ver un poco más con la organización del espacio. Y de la coordinación motora fina, ¿sí? O de las manos, porque puede ser algo que tenga que ver solamente con la, con la, con las, con las praxias manuales, ¿sí? Pero eso es la característica de él. Eso no es una característica de todas las personas que tengan CI alto, ¿sí? Pueden haber niños con CI alto que tengan muy buena caligrafía y pueden haber niños con CI alto que tengan mala caligrafía, ¿sí? Mmm, eso es, eso es interesante porque, digamos que lo que nos habían indicado y con lo que yo tenía, pues, en mi mente ya como general, no como mi hijo, sino como tema general, era que esto ocurría con un CI alto. No, no, no. Eso era un tema como recurrente. No, mira, lo que, ¿qué, qué, qué, qué es lo que conlleva que haya un CI alto? Lo que te decía. Y es una muy buena en desarrollo verbal y de velocidad de procesamiento, que es lo que evalúan las pruebas de CI principalmente, que le dan mucho énfasis a habilidad, a lo que se llama inteligencia cristalizada, ¿sí? Y velocidad de procesamiento. Pero eso depende de la prueba. Puede ser que él, en un CI que evalúe más habilidades motoras y visoperceptuales, entonces no le va a dar un CI alto, sino le va a dar un CI bajo, ¿sí? O sea, depende de la prueba. O sea, el CI no es el CI, sino es el resultado de una de las tareas que se le aplicaron para sacar esa prueba. Y no todas las pruebas de coeficiente intelectual evalúan lo mismo, ¿sí? Eso depende como el que creó la prueba, que creía que era importante para evaluar, ¿sí? La mayoría tiene una estructura muy enfocada al razonamiento verbal, al razonamiento mecánico, a las habilidades un poco semánticas y verbales, porque eso se creía que era importante en el comienzo del siglo XX o finales del siglo XIX, cuando se crearon los primeros test de inteligencia, ¿sí? O sea, es que en realidad no existe una cosa como la inteligencia o algo así, sino es cómo nos comportamos y lo que la sociedad crea que es importante para cómo nos comportemos, ¿sí? Por eso después viene todo el cuento de las inteligencias múltiples y eso. Entonces, por lo general, los coeficientes intelectuales son calculados con una prueba que se llama, o con una batería que se llama, escala de Wessler. Porque Wessler fue un tipo que estandarizó las primeras pruebas y se volvió rico analizando esas pruebas, y es lo que más se aplica, ¿sí? Y esa prueba le da muchos puntos a las relaciones verbales, a las relaciones lógicas y a las relaciones y a la velocidad de procesamiento, a responder rápido, ¿sí? Y entonces eso va a darle más valor a unos niños sobre otros. Pero es pura desabilidad cultural. Eso no quiere decir que sea siempre lo mejor en la sociedad, ¿no? Por eso incluso después viene todo el cuento de que los muy inteligentes no les va tan bien en ciertos trabajos, pero tampoco es una regla. Ahora, en otras pruebas de CI, puede ser que el baje un poquito, si se le da más valor a aspectos motores o de integración espacial. Si de pronto no las necesitas habilidades. Y hace parte de la diversidad de habilidades que todos tenemos, ¿no? ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, no sería ni teórica ni prácticamente correcto decir que todas las personas que tengan buenas habilidades de pensamiento rápido, su vida es verbal, vayan a tener problemas caligráficos. ¿Sí? Ok. Sí. Eso es simplemente la diversidad de habilidades que tenemos. Ok. ¿Sí? Sí. Gracias. Bien. Listo. Igual, algo que quería hacer una precisión importantísima, ahora ya que tú mencionaste eso, ya que estamos en lo diagnóstico, que tal vez no he hecho tanto énfasis, y yo siempre en este módulo, que es mi mayor interés en este módulo es, uno de mis mayores intereses es que ustedes se desapeguen de los diagnósticos. Más en el ámbito de que estamos escolar. Bien, el diagnóstico es una categoría, y es una categoría que un grupo de personas, a la cual un grupo de personas se pusieron de acuerdo, ¿sí? Pero no es una enfermedad. Es un lente para tratar de agrupar o entender lo que hacen las personas. Pero no son enfermedades como las son las enfermedades físicas, como lo es una diabetes, ¿sí? Que tiene unas pruebas mucho más objetivas. Tú vas y puedes hacer una glucometría, ¿cierto? Aquí no. Aquí es cómo tú interpretas la conducta de alguien en función del contexto en el que está. ¿Sí? Y depende por quién da el diagnóstico y cómo elabora ese diagnóstico. Creo que eso sí ya lo hemos repetido bastante, ¿no? Que son las habilidades de quien interpreta o de quien evalúa, son decisivas en cómo se da la evaluación. Y el otro problema de los diagnósticos es que generan estereotipos sociales. O sea, la mayoría, cuando yo les digo el esquizofrénico, que es todo el mundo piensa en una persona que está escuchando voces, o sea, porque está influido por las novelas, por Hollywood, por el cine, ¿sí? Por las propagandas, por los chistes y por las teorías sociales, ¿sí? Lo mismo con el autista, el esquizofrénico. Entonces, es incorrecto usar esas expresiones. Yo siempre les decía, usen diagnosticado con, para darle el peso a quien da el diagnóstico. Pero bueno. Ahora, cuando ustedes vean un reporte, olvídense del diagnóstico. No miren el diagnóstico. El diagnóstico es lo último que tienen que ver. Vayan y vean la descripción del caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes, de entrada, revisan el diagnóstico, sesgaron toda la interpretación posterior. Todo lo que ustedes lean, lo van a sesgar para tratar que coincida con el imaginario que ustedes tienen de ese diagnóstico. Entonces, si ustedes ya le dieron dislexia, ya todo lo que ustedes lean de ahí en adelante es para confirmar el imaginario que ustedes tienen, el estereotipo que ustedes tienen de dislexia. Si ustedes leen espectro autista, ya todo lo que vean o como vean a ese muchacho más adelante es para confirmar eso que le dieron. ¿Sí? Es una forma involuntaria como entendemos el mundo, como procesamos el mundo, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Yo siempre les sugiero, es cuando vean un informe, cuando vean un muchacho, lo último que vean o revisen es el diagnóstico. Para que no se sesguen. Tengan en cuenta que, en últimas, el diagnóstico es simplemente una categoría que tenemos que dar por exigencia del sistema de salud. ¿Sí? Pero lo realmente importante en una evaluación no es el diagnóstico. Lo realmente importante en una evaluación es la descripción de la persona. ¿Sí? La descripción de las pruebas. La interpretación del desempeño de las pruebas. Eso es lo que importa. ¿Sí? Porque muchos me preguntaban también en varias de las preguntas que hay cosas sobre el diagnóstico. Yo decía, están demasiado enfocados en esa etiqueta. ¿Sí? Como que si esa etiqueta lo determinara todo. O sea, como que la etiqueta determina quién eres y la etiqueta no determina quién eres. La etiqueta es simplemente un concepto que alguien usó para comunicarse con otras personas, pero que puede tener muchísimos grados, muchísimas variaciones. Incluso puede estar, puede cambiar o puede estar mal formulada. ¿Sí? Entonces es mejor siempre ver la evaluación. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ojalá que sí. De aquí en adelante lo hagan. Y es que sucede mucho, digamos, en ambientes clínicos, ¿no? Que uno va a revisar una historia clínica y se salta todo y se va al final al diagnóstico. Error gravísimo. Porque ya vas a sesgar tus, ya te pusiste un lente diferente donde sesgas todo lo demás. Sí. Lo que pasa es que siempre, o bueno, dentro del modelo que no hizo en el pregrado, le enseñan eso, le enseñan que hay que tener en cuenta el diagnóstico, porque incluso recuerdo mucho que me decían eso, que con base a eso podría yo elaborar e incluso elegir qué pruebas o cómo puedes describir a la persona. Pero cuando tú ya, pues entras y trabajas y miras, te das cuenta que nunca vas a encontrar nadie como en el libro será. Entonces ya la práctica va mostrando eso que tú nos acabas de decir. Sí. Y no sé si las ha pasado en los clínicos. A mí me pasó un tiempo que trabajaba, o sea, cuando yo comencé mi primer trabajo como psicólogo ya hace rato, y fue desafortunado porque yo no sabía todo esto, sí, también era recién desempacado de psicología. Entonces, era en un hogar de niños con discapacidad intelectual y problemas psiquiátricos, entonces, era un hogar de protección, entonces llegaba y le tocaba a uno hacer revaloraciones, ¿no? Y uno desafortunadamente lo que hacía era irse a las evaluaciones anteriores, también por poco tiempo y por poca práctica, por muchas cosas y por rutina y porque así lo hace por repetir la tradición de nuevo, y uno lo que hacía básicamente era revisar el diagnóstico anterior, hacer la evaluación de uno y volver a colocar el diagnóstico, ¿no? Ya fuera clínico, médico o lo que sea, y uno volvía y repetía cosas y habían cosas que se seguían repitiendo como que hasta sin evidencias, ¿no? Hasta que alguien, hasta que uno como que se cuestionaba, bueno, que es de verdad como que sí se aplica o no se aplica. Entonces, muchas veces los diagnósticos se repiten y se repiten y se repiten en algunas personas simplemente porque alguien lo propuso alguna vez y como que uno cree que eso fue objetivo y se sigue repitiendo, ¿sí? A través de los años. Entonces, eso también es una práctica desafortunada que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Con la filosofía de que lo que primero uno ve es el diagnóstico y uno cree que la primera evaluación fue objetiva y fue buena. Bien. Sí, total. Aspectos a valorar. ¿Qué debemos valorar de la escritura? ¿Sí? Entonces, bueno, aspectos caligráficos, ¿no? Y entonces, en los aspectos caligráficos nos vamos a centrar sobre el control del movimiento, ¿sí? No solamente, claro, los movimientos de la mano son los que nos interesan bastante, pero por lo general están relacionados con los movimientos del cuerpo en general, ¿no? Entonces, es importante también mirar, observar cómo mueve la cabeza, cómo coordinar los movimientos ojo-mano, cómo coordinar los movimientos del piel, cómo coordina la simetría entre los movimientos izquierda-derecha, el pasar objetos de una mano a la otra, cruzar los pies, caminar, la alternancia de los pies en la marcha, ¿sí? Todo eso es importante para tratar de entender un poco, ponerlo a aprender algunos gestos, algunos movimientos manuales, facilitos, uno puede ponerle que haga algunos gestos y a ver el desarrollo práctico cómo está. Es bueno también, sin entrar a una evaluación que haría un fisioterapeuta o un médico, ¿sí? Pero uno sí puede explorar ciertas cositas del tono muscular, ustedes ganan mucha experiencia porque tienen muchos niños y ven muchos niños cotidianamente, entonces uno fácilmente identifica cuando alguien como que coge el lápiz muy suavecito y le cae, o lo coge súper duro y rompe la punta todo el tiempo, ¿no? y como que uno mira y la piel seca, muchas veces se hace que la piel está relacionada, ¿sí? Y además tiene como que todos los movimientos son exagerados o bruscos y uno dice, acá hay algo que no es similar a todos los niños de su edad, ¿no? Entonces ahí uno puede sospechar para que alguien más se evalúe, alguien, un experto, ¿no? Sobre el tono muscular, ven papito, como que no te parece esto, es de pronto el pediatra que lo mire bien, esos son signos neurológicos también blandos, ¿no? Ya en la escritura, ustedes por ejemplo, antes de comenzar a escribir, cuando comienzan a hacer garabatos, las primeras formas, ver si hay momentos e incluso hay libros que muestran cómo debería ser el desarrollo grafomotor de los niños, ¿no? Acá no alcanzamos a ver todo el desarrollo grafomotor, porque no tenemos el tiempo, pero esto ya está escrito y está estudiado, entonces, pero algo importante, por ejemplo, es el cierre de las figuras, si vemos que o la presión sobre la hoja es muy leve o muy gruesa y se pasa o no llega, si las figuras no se cierran adecuadamente, si no son fluidas la caligrafía, es importante reportarlo o observarlo, ¿no? La pinza, y acá está esto, ¿sí? El trípode que se debe hacer para agarrar el lápiz, hay unos movimientos, claro, no todos tienen que tener exactamente la misma, porque pueden haber variaciones leves que son funcionales, hay personas que logran escribir muy bien, pero si hay movimientos, si hay pinzas que son mucho más funcionales, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar en términos de cómo está siendo la pinza y si esa pinza está siendo funcional para lo que tiene que hacer, si ves, acá hay como una descripción, si vemos que un niño de seis años sigue agarrando el dedo, el lápiz con tres dedos acá, por ejemplo, mire, una pinza con tres, cuatro dedos, y fuera de eso, como que hace mucho esfuerzo, y la grafía no es fluida y hace macrografías, o sea, letras muy grandes, definitivamente esta pinza no es funcional, ¿no? Las terapeutas o composicionales son muy buenas trabajando ese tipo de cosas. La fluidez y también las educadoras especiales, la fluidez en el trazo, ¿sí? La integración de partes en un todo, lo que vimos con la figura del rey, por ejemplo, o con otras praxias misoconstruccionales. Hay niños que haciendo las partes les queda muy bien, nos están haciendo la bolita, el triangulito, la línea, ¿sí? Los puntos, todo eso lo logran hacer muy bien, pero cuando tienen que ensamblar una escena, no logran generar una sola unidad, una sola gestal, una sola forma, entonces va a tener problemas para escribir. Bueno, entonces, por ejemplo, otros aspectos al horar, entonces este es el primero, ¿no? Aspectos caligráficos. El segundo va a ser la separación entre palabras. Profe, ¿qué pongo? Dime. Profe, es que Marcela se salió a la llamada y no ha podido reingresar. Jake y Marcela Fonseca. Yo les envié el correo, el enlace. Sí, ahorita sacó la llamada como si alguien la hubiera sacado y no ha podido reingresar. ¿Pueda unirse a la llamada? Dile que ingrese con el enlace. Y Mircea que yo le pido unirse a la llamada. Es que acá, ¿cómo? Halo. No, ella dice que no ha podido, ya le intentamos meter en la llamada pero no se puede. Es que por favor, te avise. Sí, y ella nos pidió que te avisáramos. No sé, escríbeme en el correo acá. Si quieren, escríbeme en el correo, le mando la invitación, pero pues, eh, bien. Ay, yo no he llamado lista, pero es que no va a perder el tiempo. Hay 19 personas, me dicen que hay una persona que no se ha unido, que es Cindy Marcela, que se salió, que la sacó la del sistema, seríamos 20. Bien. Escríbanle en el chat, el correo, ¿vale? Me avisan. Eh, bien. Entonces, igual con el enlace que yo les envía el correo, cualquier persona podría entrar, ya sea del curso, ya que se deje y esté en el correo de la universidad o no. Bien. Entonces, otros aspectos, separación entre palabras, aspectos ortográficos, ¿sí? Y entonces, dentro de los aspectos ortográficos, se deben evaluar. Errores, fonológicos, visomotores, homofónicos, heterofónicos y otros. En la lectura está mucho, está muy bien descrito esto, ¿no? ¿Qué se refiere con cada uno de esos errores? Y hay ejemplos y demás, ¿sí? Fonológicos, cambiar palabras, porque, o sea, cambiar el fonema, visomotores, palabras que tengan formas, o léxicos, parecidos, homofónicos, entonces palabras que tengan sonidos similares, pero formas, por ejemplo, hola con hola, o sea, con h y sin h, ¿sí? Y heterofónicos, por ejemplo, jirafa con g y con j, ¿sí? Y bueno, el acento ortográfico, debe evaluarse también, las tildes, la puntuación, la gramática y la coherencia textual, ¿sí? Esto ya lo hemos visto un poquito. Hay algunas, algunas tareas que ustedes pueden hacer para evaluar cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, para los procesos motores, ¿qué pueden hacer? ¿Ya me copiaron el correo de ella? No, en el chat, no me lo han copiado. ¿Qué pasó? Es que para enviar la invitación necesito el correo. Y bueno, entonces, en los procesos motores, entonces, ¿pueden evaluar a través? No, mira, profesor, perdón, lo de Marcela debe ser algún problema en la conexión de la conexión a internet de ella, porque yo le envío para que se unan a la, para que se puedan ir a la reunión y no aparece conectando, conectando. Sí, debe ser, sí, debe ser que pronto algo, la, 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 la banda está con baja capacidad o algo así. Bueno, ahí me van contando a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, eh, procesos motores, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, copia de dibujos, copia de letras, de sílabas, palabras, frases, escritura espontánea, escritura espontánea, pasar un texto de mayúscula a minúscula, comparar escritura manual y a máquina para ver si el problema es con la grafía, o acá máquina, no, sino a digitar en un computador o en un celular, copia de figuras geométricas, discriminación de letras con similitud de formas, son algunos aspectos para evaluar los procesos motores, ¿no? Procedimiento ortográfico visual, dictado de palabras regulares, dictado de palabras homófonas, ¿sí? Dictado de palabras con correspondencia grafema, fonema inconsistente, ¿sí? ¿Quién me dice una palabra que tenga una correspondencia grafema, fonema irregular? Para que no se escriba como suena. Uno, un ejemplo. Hueco se escribe como suena. Guita, sí, hielo, guitarra. Sí. Eso, ese tipo de palabras, entonces, ¿qué? Por ejemplo, claro, porque la H es un grafema que en español no tiene sonido, ¿no? Bueno, por lo menos en muchos. Entonces, sí. Dictado de palabras de frecuencia alta y dictado de palabras de frecuencia baja, también puede dictar un dictado de no palabras, ¿sí? Para acá, para los aspectos fonológicos, ¿no? Dictado de palabras poco familiares, pseudo palabras o no palabras y dictado de fonemas. Vean todo lo que uno debe ser. procesamiento morfosintáctico, ordenar frases, tú coges una frase y la desordenas, les ordenan las palabras, las palabras, que las personas tengan que ordenarlas. Construir frases a partir de palabras, o sea, no están todas las palabras dadas, ¿sí? Tienen que insertar palabras, por ejemplo, conectores, ¿sí? formar una oración a partir de varias simples, entonces tú les das varias oraciones pequeñas, el niño, en otro lado, patina en la calle, ¿sí? Y se cayó, entonces, que forma una palabra compleja, el niño que patina en la calle se cayó, ¿sí? Describir una situación dada, es dar una imagen y que tenga que escribir lo que está en la imagen y usando diferentes tipos de oraciones, puntuar un texto con el carente de signos de puntuación, incluso que evalúe a otro de sus compañeros, eso funciona muy bien, haciendo para generar monitoreo. También se puede evaluar la planificación, que hay algunas tareas, y revisión, lo que les digo, haciendo revisiones de sí mismo o de otras personas. ¿Listo? Sí, entonces. Tipos de disgrafía, básicamente, pues hablan de dos grandes tipos de disgrafías, unas disgrafías más motoras y unas disgrafías más fonológicas, ¿sí? Las disgrafías más motoras tienen, están más relacionadas con alteraciones visoespaciales y caligráficas, mientras que las disgrafías más fonológicas estarían más relacionadas con alteraciones, ya sea en la ruta léxica o la ruta fonológica, principalmente en la fonológica, y donde habrían errores en palabras raras, en palabras de baja frecuencia, etcétera. ¿Sí? Aquí hay como algunas clasificaciones y eso es que es lo que las grandes clasificaciones que les digo, ¿no? Alteraciones más fonológicas, alteraciones mucho más ortográficas y alteraciones mucho más caligráficas, ¿sí? En esta clasificación, ¿no? Esa que tendrían como tres grandes familias, las de alteraciones fonológicas, alteraciones ortográficas, esta que sería un poco de las dos, y esto sería alteraciones motoras, ¿sí? O caligráficas. Estas serían por extensión de disgrafía, estas serían comórbidas a la dislexia, qué pena, y estas serían propiamente motoras, ¿sí? Y entonces, en las motoras solemos ver alteraciones, por ejemplo, de pinza, alteraciones en el tono muscular, alteraciones perceptivas, ¿sí? Y aquí formas de letras defectuosas, macrografía, micrografía, tamaños irregulares, cambio en la dirección del texto, no se respetan los espacios entre letras y entre palabras y todo esto va a llevar a una carencia en la legibilidad, ¿sí? Es una escritura poco legible por las alteraciones caligráficas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, es muy difícil de leer por las alteraciones en la forma de las letras. Bien. Aquí vemos otros, no tanto, esta, por ejemplo, miren, ¿sí ven? Se pierde por micrografía, se pierde la orientación, ¿sí? por ejemplo, aquí es muy difícil leer lo que dice, ¿sí? Y vean el exceso de tono muscular, o sea, se hace mucha fuerza sobre el papel y quedan letras muy gruesas, ¿no? Bien, y en la otra sería ortográfica o de proyección disléxica, tendríamos más errores de tipo disortográficos, entonces, tenemos errores como omisión de letras, sílabas, agregados de sílabas, sustituciones, rotaciones, inversiones, parafasias o paragrafias, digo, paragrafias fonológicas y semánticas, etcétera. Por ejemplo, acá vemos que la caligrafía no está tan alterada, ¿cierto? Pero el significado también es ilegible porque tiene, no se respetan las normas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, Paula, mamá, casa, y ya acá se pierde la palabra, por ejemplo, debería decir dedo y no dice dedo para nada, ¿no? Sí, acá dice parra y era perro haciendo los números, ¿sí? acá, bueno, hay varios problemas, miren este, por ejemplo, aquí no hay problemas caligráficos, ¿cierto? Motores, pero sí hay problemas principalmente fonológicos, léxicos, en una graga, debería ser como una granja, ¿cierto? La pie de las montañas al pie, esto no es las, sino al, entonces acá hay un claro problema léxico, vivía, ¿sí? con sus padres una niña dulcinea, se pierde la L, ¿no? Dulcinea, unía, su madre, un día, acá es un día, su madre le dijo, le dijo con J, C, ¿sí? con que, y ahí es un problema, ¿no? Entonces, aquí vemos problemas en la precisión ortográfica. acá alguien me escribió, gracias, ¿no se ha podido conectar, Marcela? ¿sí tiene otro correo que no se ha del poli? No, profe, no puedo. Ya le envié la invitación. Ahí está como pendiente. Ella no escribió a, acá está, un segundo. No, es de conectividad porque me dice que se le congeló la palabra, la pantalla, y no, y no le funciona, no le permite conectarse. ¿Pero ya está conectada? Katie, Marcela, ya la he conectado. Hola, profe, sí, lo logré. Listo. Vale. Me alegro que estés acá con nosotros. Gracias. Y de acuerdo al modelo que hemos visto, pues acá veríamos algunos errores, algunos problemas, por ejemplo, se propone teóricamente que pueden haber problemas en el almacén ortográfico. Esto conllevaría alteraciones principalmente en la vía léxica, ¿no? Entonces, para saber cuál es la forma como se escriben las palabras. ¿Sí? O la conversión grafema-fonema y esto llevaría a hacer imprecisiones para escribir las palabras, de acuerdo, largas, raras, o basados en los fonemas, o sea, sustituciones fonológicas, ¿sí? Para grafes fonológicas. O si hay alteraciones, esto ya sería una disgrafía mucho más profunda, mucho mixta, con alteraciones semánticas, léxicas y fonológicas, donde habría una desorganización cerebral un poco más grande, ¿sí? ¿Qué se ha visto a nivel de neurociencias? Bueno, lo primero es que es muy difícil estudiar la escritura de neurociencias porque la mayoría de las técnicas dependen de técnicas de neuroimagen donde las personas no se pueden mover y pues para escribir hay que moverse, ¿sí? Entonces sabemos muy poco de qué se activa cuando escribimos. Muchas de las teorías lo que mencionan es que hay pobre automaticidad, o sea, automatización, dado a alteraciones en vías extrapiramidales y cerebelosas, miren el cerebelo acá, mayor monitoreo visual, entonces las personas, miren, los buenos, los malos, los pobres escritores no usan tanto el cerebelo, no usan tanto, también tienen problemas en cortezas parietales, errores gráficos y léxicos, ¿sí? Que estarían relacionados con esto, y los errores léxicos y demás alteraciones en el gino fusiforme, algún, bueno, pueden haber también alteraciones semánticas y fonológicas, entonces hay resultados variados con alteraciones penicilvianas, alteraciones en cortezas motoras, alteraciones en cortezas parietales, vemos una diversidad de posibles alteraciones cerebrales, por ejemplo acá, alteraciones visuales ventrales y en tractos de conectividad que van generando fallos para escribir, ¿sí? Y tractos, miren, otra vez más alteraciones en los tractos posteriores, principalmente la conectividad parieto occipital o parieto frontal, bueno, en general, como las grandes alteraciones, estos son un par de casitos que se los dejo ahí como para ver los perfiles cognitivos que se pueden presentar, este es un niño llamado Rubén y Rubén lo que tiene es, pues vemos que hay un coeficiente intelectual, en general, vemos la diferencia, 6 totales normal, miren, y tenemos que el razonamiento perceptivo es bajito, ¿sí? Ya ustedes se van dando una idea, ¿vale? Y la comprensión verbal está bien, está alta, todo está, y este es el punto bajo. Vemos que en general las pruebas de dígitos, ¿sí? Y estas pruebas, entonces, estas están normales, pero estas van bajando un poco, muy probablemente porque tenía que dar respuestas motoras, ¿sí? Respuestas manuales. En cuanto a memoria, vemos una diversidad de las respuestas de memoria, principalmente, pues, donde hay implicados algunos componentes también, motores, por ejemplo, acá para hablar, ¿no? Entonces, desde dígitos inversos, en cada vez, pueden estar implicados procesos de memoria, de trabajo, de automatización, ¿sí? Que van implicando, por ejemplo, acá vemos como la copia de compleja de Ray va a estar muy, está bajita, probablemente porque tiene, problemas para hacer grafías, ¿sí? En este caso, lo que, el resumen que se da es que hay una disgrafía con mejores puntuaciones verbales y que muy probablemente lo que, para poder hacer las grafías tiene que generar demasiada, tiene que usar demasiados recursos atencionales porque no hay automatización, lo cual le genera una reducción en procesos atencionales y fatiga en atención sostenida, ¿no? Y entonces, el plan de intervención es hacer un plan combinado entre familia y escolar para tratar de fortalecer aspectos visoperceptivos y de automatización para facilitar el rendimiento escolar, ¿sí? Aquí vemos creo que quedaron como cambiadas las diapositivas, ¿sí? Esa es más del perfil cognitivo. Este es otro niño, este es un niño que evalué el año pasado y este niño tenía como siete años, entre seis, seis años y medio, lleva para siete años, ¿sí? Y tenía serios problemas escolares y cuando comenzamos a ver, miren, a nivel de signos neurológicos, vemos que tiene serios problemas, o sea, problemas neurológicos blandos en el agarre, el agarre del lápiz es muy inadecuado, ¿sí? Y tiene algunos problemas en lateralidad, en agudeza auditiva, en seguimiento visual, ¿sí? Entonces, hay signos neurológicos blandos. Cuando se le hacen las pruebas de percepción y memoria del ADN, vemos que hay problemas principalmente para identificar imágenes, entonces hay un componente también de agudeza visual y de cierre y de completud de formas, entonces la percepción se ve también reducida, la figura humana está muy bien, está normal, pero porque es un dibujo automático, ¿no? Que repiten muchas veces, pero figuras que no son tan cotidianas o que no se repiten tanto, tiene problemas, ¿sí? Y tiene problemas en memoria a largo plazo, porque también tiene un componente atencional al pelado, ahí, ¿no? Esta es la pinza que hace, es una pinza a tres dedos, ¿sí? Que es inadecuada, aquí, y con mucho tono muscular, en general los dibujos, no sé si alcancen a ver acá, son muy retenidos, son, tienen muchísima, el trazo es muy fuerte, es muy grueso, ¿sí? Y con serios problemas de cierre, ¿no? Se pasa siempre la línea. Bien, en las pruebas ya de la escala de inteligencia del WIS, lo que vemos es un CI normal, ¿sí? Ya vemos los coeficientes, CI de 102, y con una disminución un poco en memoria de trabajo, principalmente por las pruebas que tienen que ver con componentes gráficos, ¿sí? Y tienen muy buenas habilidades verbales y de comprensión verbal, Estas son todas las tareas y vemos que las tareas de registro, las tareas que tienen que ver con procesamiento isoespacial, están mucho más comprometidas, ¿sí? Aquí vemos las tareas de lectoescritura, vemos serios problemas para leer y para escribir, ¿sí? Y aquí vemos un poco la escritura, entonces vemos cómo, miren cómo le cuesta hacer la letra, ¿cierto? La T, por ejemplo, acá tiene problemas, es una, tiene más componentes como espaciales que en realidad ortográficos y comienza entonces a hacer otra grafía, se dispersa y comienza ya a bajar su producción enormemente, ¿no? Miren cómo copió la figura, esto es copia, ¿no? Copia la figura que ustedes hicieron, esta es una versión más, que tiene menos elementos porque es para niños, no tiene la bolita, entre otras cosas, pero muchos de los elementos estaban, miren, no está el triángulo, vean cómo la rompió, ¿no? No está integrada, le cambió la orientación, esto no está orientado, ¿sí? Es claramente aquí nos damos cuenta que tiene un problema de prácticas visoconstruccionales por integración de ruta magnocelular. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre este caso? Pregunta no, más bien, yo sí quería resaltar y es importante, a veces no damos cuenta, pero el agarre de pinza en un niño sí es fundamental para todos estos procesos. ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado yo tenía un estudiante, yo había estado, cuando él estaba en transición, yo estuve en las comisiones de él y siempre, digamos, nunca, no, la profesora manifestaba que él no estaba preparado para un primero. Cuando lo recibió, especialmente uno observa al niño y sí había muchas tareas que no podía realizar, pero algo que me causó mucho la atención era cómo cogía lápiz y como que él no, no, no lo podía agarrar, o sea, en verdad, no podía, pero tú le preguntabas en formar al, y todo te lo respondía. Entonces, hay unos cuando uno dice, algo está pasando. Casualmente vi un programa en Discord, hijo mangel, de un caso de unas niñas siamesas en Estados Unidos y cuando vi que estudiaban y vi que escribían, yo dije, pero ellas, ¿cómo hacen para escribir? Y observé que la docente cogía un cauchito, se los amarraba, le amarraba lápiz por la parte superior y la parte inferior y se los puso. Pues yo llegué el lunes y hice eso con el niño y cambió totalmente su forma. Empezó a escribir, empezó a manejar control, las grafías eran súper claras, cerraba las figuras, tenía mejor lateralidad. Entonces, sí considero que la motricidad y ese agarre de pinzas se tiene un aspecto muy principal y es fundamental para el proceso de escritura como tal en los niños. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Ahí, lo que yo les decía, a pesar de que hay variación, hay formas que son mucho más funcionales, ¿sí? Y si la forma en la que está agarrando el lápiz es disfuncional, le va a generar un exceso de trabajo, motor y de control que comienza a rivalizar con todas las tareas que va haciendo. Tienes toda la razón. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el agarre, la pinza, puede ser que no tuvo un entrenamiento adecuado, ¿sí? O sea, que en los años anteriores de aprestamiento, por alguna razón, no le enseñaron a agarrar adecuadamente el lápiz y para esos casos eso se vende en varias cosas. Hay varias herramientas como unos cauchitos que se le ponen al lápiz donde él puede poner cada dedo, ¿sí? Bueno, hay varias cosas, hay diferentes aditamentos a los lápices para facilitar ese agarre en niños con problemas para la pinza o para facilitar el aprendizaje de la pinza. Sin embargo, muchos niños no es solamente por una deficiencia en aprendizaje, ¿sí? Es también porque tienen un componente neurobiológico de neurodesarrollo o periférico que es el que rivaliza con ese aprendizaje, ¿sí? Y en esos casos se necesita una evaluación. la falla en la pinza es un síntoma de una desorganización motora más grande y ahí necesitamos evaluación, ¿sí? ¿Cuál es la única forma de saberlo? Evaluándolo. ¿Quién debe evaluarlo? Los profesionales del campo, fisioterapeuta, terapéutica ocupacional o neuropsicología, ¿sí? O los tres. Entonces, muchas veces, claro, tú muy bien que hiciste ese ajuste y te diste cuenta de que mejoró, pero si a pesar del ajuste el niño no mejora y sigue teniendo problemas, es importante solicitar una evaluación. ¿Sí? Sí, pero de igual manera cuando yo observé eso la mamá me decía que el niño, o sea, el niño había estado en terapia ocupacional prácticamente desde jardín y yo le dije, pues dile a la terapeuta que si puede evaluar, dile que yo observe esto, que me he dado cuenta de eso, a ver si sí puede ser y efectivamente el proceso terapéutico del cambio totalmente porque él sitúa apoyo terapéutico, pero fueron más a ese control motor, a esa ubicación espacial que le permitió a él adaptarse más al proceso de formación que estaba teniendo en el momento. Muy bien, sí, entonces, bien, bien, es un caso en el que claramente entonces se ve cómo el cambiar y el ajustar esa pista, esa pista mejoró las habilidades de aprendizaje, ¿sí? Muchas gracias. Bien, entonces, y en última, ¿cuál fue el diagnóstico de este casito que les estaba presentando? Un trastorno específico del aprendizaje de la lectura y la escritura de grado moderado con fallas de la ruta léxica, distraxia, visoconstruccional, disgrafía motora, inmadurez para el agarre del lápiz y por automatización de los movimientos para escribirse. Y, pues, la ruta de intervención era remitir terapia ocupacional, la fisioterapia y apoyos en la casa y educativos, ¿sí? De fin, bueno, solamente, pues, yo lo vi para evaluación, hace poco pregunté cómo le iba al muchacho y creo que me dijeron que no le iba tan bien porque como que los papás no habían continuado con la terapia, ¿sí? Entonces, ahí no tuvo el final feliz que tú me cuentas del otro niño. De acuerdo a diferentes literaturas que se sugiere y también de acuerdo a la práctica clínica que uno ha observado y a la neurociencia que espera uno que se sugiere que para entrenar las grafías específicamente se debe enseñar un plan de formación de letras. Hay, incluso, hay cartillas o hay guías sobre cómo hacer las letras para facilitar la formación de letras. Entonces, esto es mucho más natural para algunos niños, pero para los que tienen problemas de adquisición deben centrarse un poco más en estos planes de los patrones de formación de letras. Para trabajar algunos componentes de memoria de trabajo y de conciencia fonológica, se pueden también trabajar cubriendo las letras para copiar, por ejemplo, entonces tienes que copiarla, entonces, la que la vea, se la cubren y, o sea, primero que la copie normal con el modelo, luego, ya una vez la puede copiar con el modelo, le cubrimos el modelo y le solicitamos que copie con el modelo en memoria de trabajo, en memoria a corto plazo, ¿sí? eso es para trabajar memoria de trabajo visoespacial, ¿sí? También podemos decirle que escriba las letras desde su memoria, o sea, esto también va como en un plan gradual, ¿no? Una vez ha dominado estas, podemos decirle que desde su memoria escriba las letras y las comparamos con un modelo, ya sea un modelo de la profesora propio o un modelo impreso, ¿sí? De letra. Lo que se sugiere es que cuando se entrena se haga práctica de letra por sesión y no se mezclen letras con grafías muy diferentes en cada sesión, ¿sí? También para generar, principalmente los que tienen problemas de codificación y conciencia fonológica, entonces que nombren la letra en cada momento, ¿sí? Siempre se debe hacer para que la audición o la conciencia fonológica facilite la ejecución gráfica, ¿sí? Entonces, cuando se estudian las letras, cuando están cubiertas, cuando están visitas, cuando se ve, cuando se las imagina en la cabeza, solo le dice imagínate esta letra, cuando se escriben de memoria o cuando se comparan con un modelo, se debe pronunciar el fonema de la letra. También se puede trabajar con memoria de letras desde la memoria a largo plazo para generalizar, enseñar automonitoreo y monitoreo de otros, entonces, fíjate, está bien escrito cómo lo ves o cómo percibes que lo están haciendo tus compañeros, cómo le enseñarías a hacerlo a tus compañeros, es esencial estar midiendo los progresos y si pueden hagan grafiquitas o animaciones de tal forma que esto incentive el desempeño o el aprendizaje de los muchachos, ¿sí? Entonces, que ellos puedan ver cómo ha mejorado su proceso genera refuerzo, ¿sí? Se recomienda en niños que tengan alteraciones gráficas que estén en el entrenamiento tratar de no mezclar con teclados a menos de que veas a reemplazar la grafía manual por la digitación, ¿sí? Si tú ves que definitivamente tiene un problema de movimientos manuales y que necesitas hacer una casi que una prótesis con un teclado, pues lo harías, ¿sí? Enseñar primero la letra lo que se sugiere de acuerdo a diferentes fuentes es enseñar primero la letra imprenta dependiendo de las posibilidades en sus lugares de trabajo. Bueno, esto serían lo que les digo como las cartillas para las formas de hacer las letras, ¿sí? Que serían un poco más fáciles para la caligrafía. Entonces, un paso, dos pasos, un paso, dos pasos, ¿sí? Uno, dos. Y automatizar cada paso. Sí, uno, dos. Bien. Bueno, yo creo que esto sería un poco lo que tenía preparado de disgrafía. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar. no sé de desgrafía. Y yo ¿sí?